El Club Deportivo San Roque volvió a caer, a domicilio de la Agrupación Deportiva Ceuta Fútbol Club en esta ocasión, con un rotundo 4-0 en el Alfonso Murube. Se trataba del primer encuentro de la segunda vuelta, adelantado al mes de diciembre. Según el entrenador Rojillo, pese a que el equipo está mejorando, los errores infantiles siguen dejando al equipo sin poder salir del pozo. El Club Deportivo San Roque se vino abajo cuando Javi Navarro marcó el primer gol del partido, controlando más el partido a los locales, creando mucho peligro, que fue materializándose en los 90 minutos. En el 33, un centro chut de Shakir, que llegó hasta la línea de fondo, lo introdujo en su portería Guille en su intento de despejar el balón. El Ceuta podría haber llegado más lejos de no ser por un penalti fallido de Shakir. Tras el descanso, seguía la situación sin apenas cambios, solo los que introdujo el técnico Sebi al sustituir a Copi por Juan Maquintero. Fue en el 58 cuando el conjunto rojillo visitante encajó el cuarto tanto ceutí. Con todo, el San Roque se quedó con 10 en el 66 al lesionarse Pablo de Castro. El conjunto rojillo solo dispuso de una oportunidad en el 79 tras una jugada de Cristian Reyes, que se marchó por velocidad pero se quedó en nada. Tras el partido, Sebi comentó que el equipo estaba bien, estaba jugando de tú a tú, tocando más que otras veces y llegando mejor que antes. Pero el primer gol y el error infantil que han cometido les ha sentenciado. Y como el equipo no está recuperado, sufre mentalmente y eso les afecta de lleno. Sobre Pablo de Castro, el técnico indicó que ha vuelto a sufrir la lesión en el femoral y eso también les perjudica, sobre todo perdiendo a un jugador importante para ellos. El Club Deportivo San Roque tras este encuentro que supuso el primero de la segunda vuelta sigue colista en el puesto 20 con 11 puntos. El próximo encuentro será ante el Real Club Recreativo de Huelva B en el Manolo Mesa, previsiblemente el sábado 7 de enero.